¡Olé! Esas playas de Vancouver buenas, ¿eh? Ahí con el barquito de onda, petrolero, para que haya buena agua. Eso no es petróleo, es para purificarlo. Lo mejor de todo de los canadienses, esto que hay aquí, entiendo que son muy buena gente, muy cívicos y tal, y les mola el buen rollo y no ocultar nada. Pero aquí entras al baño, y según pasas, aquí tienen los bates por si quieres pedir comida. Mientras estás cagando, puede venir alguien y pedirle una birra o lo que te parezca. Así son la gente de Vancouver. Este es un vídeo en homenaje al youtuber con mayor proyección de España, Aitor Montana. Un saludo desde Canadá. Gracias. Gracias. Gracias.